Efectivamente, esta es mi 55ª temporada con una voz de fichar en español de Los Dalles de los Ángeles. El tiempo ha volado, yo mismo no explico mi longevidad increíble, en verdad. El interesante del caso es que yo nunca apliqué para el trabajo de Los Dalles. Nunca solicité el trabajo, me lo dieron en bandeja de plata. Y cuando empecé yo estaba haciendo boxeo en el Olímpico Auditorio en Berlusal, que le estaban pidiendo todos los jueves y luego en el de Campeonato Mundial. Entonces yo creí que iba a combinar el boxeo con el béisbol. Tal vez en cuestión de 5, 6 u 8 años yo dirigiría mis pasos a otro por otros caminos. La televisión estaba empezando en los años 60 en español y creí que la televisión sería mi próximo paso. Eventualmente trabajé en la televisión durante 8 años, fui director de deportes de Telemundo, Canal 52 de Los Ángeles, y me enamoré del béisbol completamente y seguí, seguí, seguí. Aquí me tiene prensa, se ha portado muy bien en el Ecuador. No tanto por el Hall of Fame, el Salón de la Fama, sino repercutió mucho en el Ecuador por ser yo el único ecuatoriano que tiene una estrella en el paseo de la fama en Hollywood. Eso pues lo conocen perfectamente en el Ecuador, entonces eso repercutió mucho. El béisbol, lógicamente, lo han mencionado mucho, pero no comprende la cabalidad de lo que significa el béisbol, lo que significa el Salón de la Fama, porque el béisbol no se cultiva en Quito particularmente. Pero el gobierno me ha reconocido, yo tengo la más alta condecoración que puede obtener una persona que no lleva un uniforme militar, yo tengo la condecoración a orden nacional, mérito en el lado de comendador, me lo dio el presidente Rodrigo Borja. Y luego, el año pasado, en diciembre, fui objeto de un homenaje muy grande en Quito por parte del Ministerio de Turismo y por parte de la Asociación Consular y Diplomática, acreditada en Quito. O sea que el Ecuador me ha reconocido, aquí me han reconocido, ¿qué más juro que es? He hecho 20 cintos de los mundiales, 20 juegos de estrellas e incontables series que yo. Únicamente me falta que Dios me siga ayudando con buena salud, porque estoy realizando lo que me encanta hacerlo. Tengo una hermosa familia, esposa muy comprensible, ella se merece todo el otro nacimiento en el mundo, porque ella se hace afectar mucho en que me dieran mis ausencias con el equipo. Así es que solamente agradecer a Dios que ha sido tan bondadoso para mí, porque desde el día que llegué a este país como inmigrante, nunca me ha faltado un solo día de trabajo. Yo llegué el día en que debuté en Grandes Ligas Sandy Coffes. Un 24 de junio de 1955, arribé a Los Ángeles, vine como inmigrante, y pues ha sido en verdad Estados Unidos un país que me ha aportado, me ha abierto los brazos, yo reconozco mucho a este país, pero sigo muy pendiente, muy atente en mi espíritu, en practicar los problemas que parecen los inmigrantes que llegan a este país, sobre todo por la costuma de Dios. Mi primer empleo fue en una fábrica haciendo mallas de alambre durante seis meses, y luego empecé a trabajar en KWKW en 1955. Yo soy en Los Ángeles, ahora el único locutor activo de la década de los 50. Y no tengo palabras para agradecer el respaldo de la comunidad, particularmente mexicana, que es la que ha puesto el pan en la mesa para mis hijos. Nunca olvidaré de eso, y pues lo único que juré a Dios desde que me dé la voluntad es el talento necesario para poder seguir sirviendo a la comunidad. Bueno, le ayudé a Fernando, en verdad, cuando le llegó en 1980, y me da mucho gusto que al cabo de los años él ha vuelto al Redil, ahora trabaja conmigo en las transmisiones de radio, de los rayos, así es que pues yo estimo mucho a Fernando, lo respeto mucho como jurador que fue y como persona que es, porque en verdad, Fernando es un caballero a carta cabal. Dentro de su estilo, de su personalidad, tranquilo, callado, a veces un poquito introvertido, es un caballero a carta cabal y fue un pelotero fuera de serie. Yo lo estimo mucho y en parte le debo a él parte del éxito, porque antes de la llegada de Fernando yo era muy conocido, pero únicamente el sur de California. por mi deambular con Fernando como su intérprete, fuimos a la Casa Blanca, inclusive, ya mi nombre pues sonaba en Nueva York, en Miami, en Chicago, en todos los parques, así es que mi relación con Fernando ayudó en mi carrera a que llegara a un nivel superior. Yo creo que nada se comparará nunca a Fernando Manía. El Fui está realizando un trabajo maravilloso, ha venido a dar una vitalidad enorme al equipo, pero nunca volveremos a ver lo que vimos en 1981 con a Fernando Manía. El Nomo vino también y causó sensación entre los japoneses particularmente y empezaron a llamarla Nomo Manía, pero no, no se igualó en absoluto a la Fernando Manía. El Fui también está causando sensación, pero el fenómeno que motivó a Fernando no se va a dar. Gracias.